Tarde pero seguro, buenas noches a todos, bienvenidos a este caporal nocturno, en realidad caporal madrugador del martes 28 de julio del 2020, pretendía que fuera el caporal nocturno del lunes 27 de julio, pero bueno, como sea, la información es vigente y la verdad es que bastante interesante, dado por la hora no le doy más vueltas y vamos a entrar al tema de lleno, la audiencia, la audiencia que se le hará a Emilio Lozoya, hace apenas unas horas la Fiscalía General de la República ha informado que se va a realizar esta audiencia y no va a ser una, van a ser dos audiencias que vienen de manera consecutiva, una este martes y otra el miércoles, muestro justo el informe que ha ofrecido la Fiscalía General de la República sobre esta, la realización de esta audiencia, de la primera audiencia, aquí estamos viendo, señala la Fiscalía Informa, este día el juez federal de control del reclusorio norte, bueno, nos lo brincamos, abordo el tema de la audiencia, empiezo abordándolo en forma, y terminamos, terminamos viéndolo en fondo, para tener claridad justo de lo que va a ocurrir en las próximas horas. La audiencia está programada para las nueve de la mañana, se va a realizar desde diversos lugares, Emilio Lozoya no será trasladado a el reclusorio norte para que se, pues, allí se le haga la audiencia inicial, sino va a estar Emilio Lozoya desde el hospital, a través de una videoconferencia, no estará en el centro de justicia penal federal del reclusorio norte. Esto derivado de la operación a la que ha sido sometido. Una videoconferencia, un ejercicio que de por sí estaba previsto que se realizara a puerta cerrada, ahora no solo eso, sino será a distancia. En un lugar estará el presente, el juez responsable de la causa penal, Artemio Zúñiga Mendoza, y en otro lugar estará Emilio Lozoya. Se trata de la audiencia de la audiencia inicial. He estado muy al pendiente de sus comentarios, de sus inquietudes, incluso algunos me han escrito ¿Qué tan nerviosos pueden estar todos los que han sido nombrados por Emilio Lozoya? Incluso he visto también que ya hay algunos que pues dan por sentado que en lo que ocurrirá dentro de nueve horas, pues será decisivo en lo que se pueda, en lo que pueda derivar. La verdad es que no nos podemos adelantar tanto. Pensar en que lo que ocurrirá en la audiencia a las nueve de la mañana va a ser determinante para si Enrique Peña Nieto pisa o no la cárcel, Luis Videgaray pisará o no pisará la cárcel y todos los demás señalados, es irnos muchísimos, pero muchísimos, muchísimos pasos muy adelante. Son dos audiencias, antes de irme, de entrar en el fondo, son dos audiencias, la segunda audiencia ha sido programada para pasado mañana, para el miércoles nueve y media de la mañana. La audiencia de este martes es por el delito de lavado de dinero, justo del caso agronitrogenados. Recordemos que Emilio Lozoya tiene dos dos procesos en su contra. Uno justo por presuntamente haber recibido dinero, sobornos, 3.5 millones de dólares de altos hornos de México, para que Pemex compre la planta de agronitrogenados, un complejo que según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue adquirido en un diez veces más del valor real y también está siendo acusado Emilio Lozoya y para esto se le va a hacer la audiencia del miércoles a las nueve y media de la mañana por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por el caso de Odebrecht. Entonces, martes agronitrogenados AMSA, altos hornos de México, miércoles por Odebrecht. Martes, el llamado lavado de dinero por AMSA, miércoles lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho de Odebrecht. Asentando esto claro, ahora es importante hacer memoria sobre lo que le ha ocurrido a Emilio Lozoya en México. Emilio Lozoya es extraditado, así son los protocolos, lo extraditan y en cuanto pisa el suelo mexicano lo detienen. Sí, el gobierno mexicano va por él, fue por él al extranjero, pero es parte de, llega, pisa el suelo mexicano y es, señor Emilio Lozoya, usted está detenido por lo que acabo de decir hace unos minutos. El punto es que la autoridad está obligada, pues, a presentarlo ante el Ministerio Público, a que se le realice, tiene, tiene derecho, todos, es parte del proceso, que se haga una audiencia inicial. ¿Qué es esta audiencia inicial? Bueno, el que acusa y el acusado van ante un juez, en donde se le informa al juez y se hace formal al acusado la imputación. No quería usar un pleonasmo como la acusación, al acusado se le hace la acusación, la imputación. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Esto hubiera, esta audiencia inicial se hubiera realizado, se hubiera podido realizar. Una vez que aterrizó, en ese momento, lo detienen y se solicita la programación de una audiencia que, en el mejor de los casos, se hace en las dos horas inmediatas posteriores a cuando es detenida esta persona. Es solicitada la audiencia. Estamos hablando que estas audiencias bien se pudieron haber realizado el mismo día que Emilio Lozoya llegó a México. Pero la sorpresa fue, porque además era el proceso natural, la sorpresa fue que se lo llevaron al hospital. Y entonces, hubo una tremenda duda de cuál es la situación jurídica de Emilio Lozoya. Si está detenido, pero no ha tenido la audiencia, ¿cómo le llamamos? Derivado de ello, nos fuimos enterando, con el paso de las horas, de que Emilio Lozoya se ha apegado a la figura que comúnmente conocemos como el testigo protegido. Es un programa, en realidad, ya le dediqué un video a esto, no pretendo ahondar más en ello. Incluso vimos los artículos bajo el cual se rige esta figura, en donde Emilio Lozoya pretende negociar la pena, la sanción, con el gobierno mexicano. A cambio, bueno, negociar, estamos hablando de ya sea reducir la sentencia, decir, sí soy culpable, pero buscando reducir o evitar pisar la cárcel, ya sea que no haya una sentencia de algún tipo de restricción o que pueda pasar, por ejemplo, su pena en su domicilio, en un arraigo. Muchas cosas se están explorando, no hay nada escrito, el punto es que el objetivo de Emilio Lozoya es conseguir un beneficio a cambio de poner nombres. Esto es lo que pretende, pero tienen que ser de acto, de superiores. Por eso es que evidentemente se habla de Luis Videgaray, de Ildefonso Guajardo, de Enrique Peña Nieto. Muy bien, vamos, creo que vamos bien. Voy recapitulando con calma. Entonces, está, y esto nos vinimos enterando en estos días, por lo tanto dicen, no es, no hay incertidumbre en la situación jurídica. Es lo que se pretendió explicar. Está esperando su audiencia de imputación, su audiencia inicial, y a la par está negociando con la Fiscalía General de la República. Ya llegó la fecha de programación de la audiencia inicial. ¿Qué va a ocurrir en esta audiencia? En una situación ordinaria, común, se le informa al juez, se le dice, señor juez, esta persona está detenida porque existen acusaciones, señalamientos de que cometió tal delito. Y se presentan, se presentan unas pruebas iniciales o una serie de investigaciones iniciales. El objetivo es convencer al juez, para los fiscales, el objetivo es convencer al juez de que esa persona es potencialmente culpable. No se va a definir si es culpable o no, sino que existe una verdadera posibilidad de que sea culpable. El juez va a determinar, allí el acusado puede también manifestarse, obviamente en su favor, para decir, me lo están inventando, yo no estuve allí, me detuvieron ilegalmente, hubo violaciones al debido proceso, me torturaron, muchas cosas pueden suceder. Y el juez debe determinar si se vincula a proceso o si solamente le dice, usted disculpe, fue injustamente detenido, se puede ir a su casa. Esas son las dos opciones en esa audiencia inicial. Vincular a proceso es iniciarle un juicio. Es en donde el juez dice, a ver, creo que si hay elementos suficientes para que le empecemos un juicio. Y entonces fija una fecha para que se haga otra audiencia. Dice, nos vemos dentro de dos meses y los quiero aquí para que la fiscalía termine de integrar su investigación y el acusado pues haga también lo propio para desechar las acusaciones que se le estén presentando. Para comprobar que las cosas no son como lo plantea la fiscalía. Cada quien hace su propia investigación. El punto es que, bueno, de entrada, y fija una fecha, un plazo. Me voy a detener aquí. Porque tenemos otros ejemplos en este momento a flor de piel. El caso de Rosario Robles, recordarán. El juez puede decir, usted disculpe. Se le detuvo injustamente o se le vincula a proceso. Nos vemos en dos meses para ver, para que me muestren ahora sí ya toda la investigación y determinar si es culpable o inocente. Pero, en esa vinculación a proceso hay de dos sopas. Las catalogo solamente en dos para no entrar en más complicaciones. Una, te quedas en prisión tú, aunque no tengamos la certeza de que eres culpable, pero no vaya a ser que te escapes, que, no sé, si te están acusando de tentativa de homicidio, no vaya a ser que vayas y mates a la persona que quisiste matar. Si estás, en fin, te quedas en prisión. O, o bien, te puedes quedar en tu casa o puedes hacer tu vida normalmente, pero nos vemos aquí dentro de dos, dentro de dos meses. O el tiempo que fije el juez, llevas el proceso en libertad o bajo una medida cautelar. Y ahí es en donde empiezan las, la baraja de posibilidades. Medida cautelar. Dicen, tú, caporal, sí, te voy a vincular a proceso, pero te voy a poner como medida cautelar que te quedes en prisión. O, te voy a poner como medida cautelar que no puedas salir del país. O, que no puedas salir de la ciudad. O, que no puedas salir de tu casa. O, que no. Hay muchas, muchas opciones. El juez lo va a determinar. Ahora sí regreso en el caso de Rosario Robles. Cuando es un delito grave, recordemos que hace apenas unos meses se modificó la lista de los delitos graves. Se incluyó, por ejemplo, el huachicoleo, el fraude electoral. Cuando es un delito grave, en automático, si a la persona la vinculan a proceso, en automático se va a prisión. No hay posibilidad de que se le vincule a proceso a la persona y permanezca en casa o fuera de prisión. No. Por ser grave, va a prisión. Aunque sea presunto culpable. En esos meses donde los abogados tienen que preparar la defensa y la fiscalía tiene que preparar su carpeta de investigación, el acusado, aunque sea inocente, aunque resulte inocente, permanecerá en prisión. Esto es verdaderamente complejo. Sabemos, seguramente tú has escuchado en muchísimas ocasiones que hay personas que no han recibido sentencia y que llevan muchísimos años en prisión. Este proceso, este proceso de nos vemos en dos meses para que veamos, para que me presenten las pruebas y yo determine si eres culpable o inocente. Este proceso se puede extender muchísimos años. Hay casos, hay casos, incluso el mariachi ninja estuvo manejando en su canal uno en específico, muchas gracias a Lorena por su apoyo, estuvo manejando un caso en específico de una persona, no recuerdo los números, pero los voy a inventar con fines, pues, para ejemplificar lo que pretendo decir. Una persona que, supongamos, por el delito que cometió, o que presuntamente cometió, merecía 15 años de cárcel, pero todavía no le dan sentencia, por lo tanto no se puede decir que lo cometió. Por el delito por el que lo acusan, se merece 15 años de cárcel. Y su proceso se había alargado tanto que ya llevaba, ya llevaba 17 años en prisión. Y si lo declaraban culpable, no sólo ya hubiera cubierto su, la pena, la sanción, sino ya le estaban cobrando dos años, ya llevaba encerrado dos años de más. Insisto, no son estos los números de los años, no los recuerdo, esto se me vino ahorita a la memoria, pero esto puede tardar muchísimo, 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 el tema, la etapa de la vinculación a proceso. Ahora bien, de manera inmediata, cuando los acusan, muchos, lo que pretenden, lo primero que buscan, más que demostrar su inocencia, es demostrarle al juez, que el delito por el cual se les acusa, no es grave. Por lo tanto, lo primerito que buscan en esta audiencia inicial, es llevar el proceso en libertad. Y ahora sí, ya lo dije dos veces, la tercera es la vencida. Ahora sí, llego al caso de Rosario Robles. Rosario Robles se encuentra justo en este momento, en este proceso. A Rosario Robles le dieron dos meses, bueno, a la fiscalía y a la misma defensa de Rosario Robles. Entonces, el juez, no recuerdo ya exactamente los meses, pero fue el año pasado, por ahí de agosto, el juez inicialmente dijo, cuando se hizo la audiencia inicial, esta que va a tener Emilio Lozoya, el juez dijo, nos vemos en dos meses. La fiscalía dijo, Rosario Robles se puede escapar. Tiene el dinero, tiene las palancas para escaparse. Está acusada por un delito no grave, pero, pero, como se puede escapar, queremos que permanezca en prisión. Ahí es cuando entra también esa posibilidad. Cuando te acusan de un delito no grave, que no amerita prisión preventiva, pero, si te citaron 20 veces y no te presentaste y te tuvieron que ir a buscar y no estabas en tu casa y te tuvieron que rastrear hasta que dieron contigo y te llevaron ante el juez, pues el fiscal va a decir, no lo vas a poder, no va a poder llevar su proceso en libertad. Esta persona se te va a escapar. Eso es lo que ocurrió con Rosario Robles. Entonces, acusada por un delito no grave, a pesar de mucho, de muchos y de muchas cosas, acusada por un delito no grave, y la fiscalía logró convencer al juez de que ella se podía escapar. Por lo tanto, dijeron, vas a llevar tu proceso en prisión. Por eso ella está detenida. Lo que ha estado peleando, que nos hemos estado enterando en los últimos meses, es querer llevar su proceso en libertad. No demostrar ahorita, porque no ha llegado ese momento, demostrar que es inocente, sino llevar el proceso en libertad, recuperar la libertad de manera inmediata. Y ha sacado bastantes estrategias. Una, tratar de echar abajo lo que la fiscalía le dice. Por ejemplo, no tengo dinero, si vivo en donde digo que vivo, si no me encontraron es porque no estaba, no me la paso las 24 horas en la casa. Hubo otra estrategia. Decir, la fiscalía me está inventando pruebas, esto es una detención con violaciones al debido proceso. Hubo otra estrategia. El juez es sobrino de Dolores Padierna, una política con la que tengo animadversión, se están queriendo vengar a través de mí. El punto es cuestionar, o el punto ha sido cuestionar, este momento, este proceso en el que se encuentra. Para que por algún lado le digan, está bien, lleva tu proceso en libertad. De entrada, objetivo primero inmediato es estar libre. ¿Por qué? Ya cada quien verá si es para escapar o para llevar su proceso, pero en libertad. Esto ha ocurrido con Rosario Robles y algo que había sido programado para dos meses, pues, ya casi se va a cumplir el año de su detención y es fecha que todavía no se realiza la siguiente audiencia. Genaro García Luna pretendió hacer exactamente lo mismo. Detenido en Estados Unidos y ha tratado de demostrar su abogado que puede llevar su proceso en libertad. El punto es que los fiscales estadounidenses le han dicho al juez no también le he dedicado videos a este tema. Genaro García Luna tiene el dinero, las palancas y además hay muchos políticos mexicanos que no quieren que Genaro García Luna sea sometido, sea procesado, sea llevado a audiencia, hable porque los puede afectar. Entonces, no nada más es que Genaro García Luna tenga o no posibilidades de huir, sino va a haber gente dispuesta a desaparecerlo de la autoridad. Hasta este momento los fiscales estadounidenses le han ganado a Genaro García Luna, han convencido al juez de que él debe de permanecer en prisión. ¿Y cuánto lleva la audiencia de Genaro García Luna? Bueno, recordemos, fue detenido en diciembre. Aunque estoy hablando de Estados Unidos, pero bueno, es ejemplo de cómo se retrasan las cosas. La audiencia se ha venido, la audiencia inicial se ha venido aplazando de tal forma que se iba a realizar el próximo jueves. Ya estaba programada la audiencia y de pronto hoy se ha informado que fue aplazada para octubre. ¿Por qué? Por los mismos motivos que del último aplazamiento. Ni los fiscales ni la defensa de Genaro García Luna han podido integrar bien sus investigaciones por la pandemia por el COVID-19. No se han podido mover, no han encontrado instancias, dependencias a quien tenga que contactar para tener los elementos ya sea en favor o en contra según de quién se trate, de los fiscales o de la defensa. incluso uno de los de los argumentos para solicitar que se aplace es que incluso el gobierno de México no ha respondido todo lo que se le ha pedido para que pues ya integrar toda la carpeta. Gracias a Rubén Juárez por su apoyo y a Yona Fave que ya está a nada de dejar de ser el suscriptor destacado. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces se aplazó para octubre. Por ahí dicen hay una pues suposición no necesariamente filtración porque no hay el documento que diga así tal cual pero hay un periodista que afirma que la audiencia se hará el 10 de octubre de este año pero lo que es cierto es que está programada para octubre se aplazó hasta octubre hasta octubre va a cumplir para entonces Genaro García Luna 10 meses desde que fue detenido sin tener su audiencia inicial estos son los ejemplos y por eso es que quería que hubiera claridad justo en las posibilidades Emilio Lozoya va a recibir va a tener hoy su primera audiencia mañana tendrá la otra audiencia relacionada con todo lo de Odebrecht la de hoy es la de AMSA y pueden pasar muchas cosas opciones pueden pasar muchísimas pero algunas de ellas que en la audiencia de hoy digan se tarde mucho tiempo por ejemplo esto ocurrió en una audiencia de de la mamá del marro la audiencia de la mamá del marro se realizó si no mal recuerdo empezó en martes se prolongó la madrugada del miércoles citaron mejor para el sábado para continuar el sábado empezó tarde y acabó el domingo entonces puede pasar que lo mismo pasó con Rosario Robles que empieza la audiencia y por algún motivo la extienden hasta el día siguiente por lo tanto la siguiente tendrá que moverse de fecha o la pasan para una semana después para concluirla esa es una de las posibilidades Liliana Gary muchísimas gracias por tu apoyo y gracias también a el nuevo suscriptor destacado muchas muchas gracias a todos ustedes ahorita voy a leer sus comentarios Roben Juárez a todos entonces esa puede ser una de las opciones otra de las opciones es el juez diga hubo violaciones al debido proceso se puede ir a su casa usted disculpe o la la acusación no estuvo debidamente integrada no pudieron demostrar de manera inicial que Emilio Lozoya pues puede ser puede ser que haya cometido estas irregularidades como pasó también en el caso de los treinta y dos detenidos treinta y uno treinta y dos detenidos en Guanajuato recordarán que entre que violaciones al debido proceso y que no le pudieron por falta de pruebas según según el juez los jueces pues los dejaron en libertad puede pasar que es en el escenario de usted disculpe se puede ir a su casa o bien puede decir te vinculo a proceso pero tus delitos los delitos que cometiste no son graves porque si es lavado de dinero si es todo lo que ya mencioné pero se va a hacer con base en una legislación de el año en el que fueron cometidos entonces puedes llevar tu proceso en libertad ah pero los fiscales pueden decir el señor Emilio Lozoya estuvo nueve meses prófugo giramos la orden de aprehensión el 25 de mayo del 2019 y apenas lo vinimos a atrapar hace un par de semanas ah entonces bueno casi un par de semanas entonces el juez puede decir lo vinculamos a proceso y permanecerá en prisión o en el hospital entonces estas son la baraja de posibilidades ahora bien y de entrada sabemos que son dos audiencias son dos imputaciones repito para quienes están sumando apenas muchas gracias José Mora una de las imputaciones la de la de este martes 28 de julio es por lavado de dinero en el caso de agronitrogenados audiencia a las 9 de la mañana y la otra que es la del miércoles la de mañana 9 y media de la mañana es por los casos de o por las acusaciones de lavado de dinero asociación delictuosa y cohecho por el caso de Odebrecht entonces pueden pasar muchas cosas incluso puede pasar que se apantane se retrase se aletargue como en el caso Rosario Robles que digan si lo vinculamos a proceso y de allí uff se lleven los meses también olvidaba comentar la audiencia no será pública pese a las exigencias que ha habido porque Emilio Lozoya es Emilio Lozoya toda la información que trae y luego entonces se ha pedido que sea público pero ha dicho el Consejo de la Judicatura Federal que no que vía whatsapp estará mandando mensajes a los medios de comunicación sobre lo que esté ocurriendo en esa audiencia ahora bien hay otro tema que viene a ser justo más complejo esto que es la negociación que Emilio Lozoya pretende realizar con la Fiscalía General de la República esto lo comentaba si no me equivoco este domingo si ya sé que es de madrugada del martes 28 de julio pero sigamos fingiendo que es lunes 27 de julio entonces ayer lo comentaba que existe no fue el sábado bueno el sábado el domingo lo dije hace un par de días que existe un debate sobre si Emilio Lozoya puede negociar con la Fiscalía General de la República y que puede negociar he visto y ahí si tengo que ser muy claro señores yo no soy abogado no soy experto en esto mi labor como periodista es tratar de informarme para tener claridad de lo que esté sucediendo pero ni los expertos se ponen de acuerdo por eso es que lo voy a exponer como lo expuse hace un par de días los expertos los abogados no se ponen de acuerdo sobre si Emilio Lozoya puede negociar con la Fiscalía General de la República y que tanto puede negociar no se ponen de acuerdo unos dicen una cosa otros dicen otra y el termómetro de posibilidades es bastante amplio la baraja de posibilidades es bastante amplia y esperemos que esta audiencia dé luz sobre cómo se va a interpretar el código penal ¿a qué me refiero en específico? hay quien dice Emilio Lozoya puede negociar su libertad a cambio de explicar a detalle y ofrecer las pruebas necesarias para proceder en contra de sus superiores sabemos los nombres Peña Nieto Luis Videgaray existe quien dice Emilio Lozoya no puede negociar su libertad solamente puede procurar reducir la sentencia la pena que por poner un nombre hipotético en lugar de estar 10 años en prisión solamente este 5 declarándose culpable y soltando toda la sopa existe quien dice Emilio Lozoya puede tener extender el beneficio para su familia que está siendo investigada su hermana su mamá su esposa y hay quien dice Emilio Lozoya no puede extender este beneficio las familiares tendrán que ser procesadas y en su momento algunas de ellas detenidas y existe quien dice también que de plano no puede negociar Emilio Lozoya con la Fiscalía General de la República porque interpretan que hubo un daño al interés de la nación dicho de otro modo de una manera de manera más burda lo que hizo fue tan grave que no hay perdón no tiene perdón de la ley aunque hable no tiene perdón por eso es que con una persona considerada tremendo delincuente o presunto delincuente consideremos las formas no se puede negociar no se le puede disminuir ni tantito la la pena que se le pretenda imponer hay quien también dice esto esperemos que en esta audiencia de imputación se expongan todo esto y que tengamos claridad sobre qué es lo que va a ocurrir sobre esta figura a la que ha pretendido acogerse Emilio Lozoya porque mucho de eso va a depender sobre si habla o no por ejemplo si a Emilio Lozoya le dicen te vamos a disminuir la pena y también lo vamos a hacer extensivo a tu familia pero habla danos las pruebas pero tienen que ser pruebas ustedes creen que lo pueda hacer si tiene las pruebas muy probablemente si pero si le dicen no que crees no se puede hacer no te podemos dar ningún tipo de beneficio que ganaría Emilio Lozoya hablando pues nada más echaría enemigos pero no ganaría una reducción de absolutamente nada entonces por eso es muy importante tener claro si sí o si no o cuál va a ser el alcance de la negociación con la Fiscalía General de la República cuáles son las posibilidades así que de esta audiencia pues empieza nueve de la mañana va a tardar va a tardar bastantito tiempo estaré obviamente informando a través de las redes sociales y una vez que tengamos el cierre de la misma audiencia estaré haciendo un video en donde ya englobe todos los reportes todos los los mensajes de Whatsapp que se manden desde el Poder Judicial todo para saber qué ocurrió en esa audiencia ya de manera completa así que pues atentos pero las posibilidades son muchas las posibilidades son son bastante amplias ojalá ojalá que lo que transcurra que lo que suceda sea en beneficio de la justicia en beneficio de construir un mejor México de mandar también un mensaje de que señores ni el Poder Judicial ni la Fiscalía ni nadie se corrompió en este proceso porque también esa es otra posibilidad que la Fiscalía no logre o no quiera o sea incapaz de comprobar lo que tanto se ha dicho en contra de Emilio Lozoya ha habido casos así cuando estaba Chihuahua investigando todo lo relacionado con los desvíos de recursos desde la Secretaría de Hacienda hacia los gobiernos priistas gobiernos estatales en específico el de César Duarte para desviarlos bueno perdón recursos que tenían que ir a Chihuahua desviarlos al PRI nacional la Procuraduría General de la República le quita la investigación a la Procuraduría de Chihuahua porque esto es muy importante esto no lo puedes llevar tú tus fiscales no pueden llevar esa investigación la van a llevar mis fiscales y al momento de investigar dice ¿en qué creen? no encontré pruebas ahí muere solamente la Procuraduría General de la República quiso atraer el caso para matarlo para decir ahí hasta ahí quedó gracias a Rubén Juárez por su apoyo entonces puede pasar o que nos enteremos otra de jueces corruptos en donde a pesar de que todo se hizo bien gracias a un juez no pasó ayer en el Caporal Nocturno vimos el caso de una audiencia en donde en donde el presidente el magistrado estaba hasta las chanclas estaba en una audiencia tomado y no y no supo decir la fecha la hora en el que se encontraba no supo argumentar nada desesperó a sus compañeros porque estaba tomado bueno muchísimas cosas pueden pasar y de entre todas estas todavía no están los nombres de Enrique Peña Nieto de Luis Videgaray ni de todos los que ya nos hemos sabido esto es apenas el inicio del inicio esto es apenas en verdad el preámbulo de lo que esperemos esté por venir así que si van a estar muy atentos todos estos señalados nerviosos quién sabe habría que ver cómo transcurra la audiencia porque pueden pasar en verdad muchísimas cosas y ojalá ojalá sea todo para para que tengamos justicia y para que ya no nos quieran ver la cara a los mexicanos ya basta ya basta la Comisión Nacional de Derechos Humanos ayer en el Caporal Nocturno te platiqué de este caso de el caso de Giovanni López recuerdas si viste el Caporal Nocturno ya sabes a qué me refiero si no lo viste te pongo en contexto brevemente Giovanni López el joven asesinado en Ixtlahuacán de los Membrillos por policías municipales según familiares de Giovanni porque no llevaba cubrebocas según autoridades porque se portó pesado con los policías cualquiera que sea de los motivos fue asesinado mientras estaba bajo la custodia de policías municipales lo cual no debe de ocurrir entonces derivado de la denuncia de las protestas de la presión social se han iniciado han corrido han cesado algunos policías el alcalde está siendo investigado le congelaron las cuentas el gobernador también cometió otro error al reprimir y el fiscal al reprimir manifestaciones para exigir justicia y ayer te mostré un video de cristian lópez hermano de giovanni lópez en donde dice tenemos miedo nos están acosando tenemos miedo de que el alcalde o el gobernador nos mate literal así dijo considera que alguien anda detrás de la familia que está exigiendo justicia por el caso de giovanni lópez y pidió apoyo a la comisión nacional de derechos humanos para que cuando vayan a declarar los familiares a la fiscalía estatal pues esté allí personal de la cndh de testigo no vaya a ser este es un comunicado que ha emitido la comisión nacional de derechos humanos en donde dice solicitó la cndh medidas cautelares a diversas autoridades del estado de jalisco a fin de salvaguardar la integridad física y respeto a los derechos humanos de familiares del joven giovanni lópez ramírez qué bueno aunque híjoles qué ironía la familia o en este caso el hermano de giovanni lópez dice tengo miedo de que nos mate el alcalde o el gobernador pido apoyo a la comisión nacional de derechos humanos y la cndh es lo que pide lo que hace es pedirle al gobierno del estado que vigilen a la familia de giovanni lópez que le tiene miedo al gobierno del estado bueno el gobierno estatal dijo sí está bien les vamos a brindar las medidas cautelares necesarias para que no se cometa ningún tipo de agresión para que esa familia esté a salvo ojalá ojalá que la acusación que ha hecho cristian lópez de que tiene miedo de creer que el gobernador los pueda asesinar ojalá sea una percepción errónea porque entonces muy probablemente quien cuide será el que pues el que quiere cometer la agresión y eso creo que eso no lo no lo desea nadie ojalá quiero confiar en que en que así será en que el gobierno estatal quiere después de tanta polémica ahí está una oportunidad que haga justicia que lo demuestre y que cuide esa familia brevemente el gobernador de durango jose rosa saizpuro ha emitido un tweet en donde ha dicho lo siguiente debido a las constantes giras este tweet es de las 10 de la noche debido a las constantes giras que he realizado por el estado periódicamente me someto a pruebas de covid 19 hace unos días me informaron que di positivo razón por la que estaré en aislamiento pero continuaré trabajando desde casa confío en dios mi pronta recuperación perdón dije hace unos días creo hace unos instantes me informaron que di positivo imagínense hace unos días lo que me ha llamado la atención es que bueno este fue un tweet de hace dos horas en otro tweet de hace cinco horas a las siete y media de la noche escribió tuiteó fue un gusto recibir al comisionado del inami perdón Instituto Nacional de Migración el doctor Francisco Garduño Yáñez y al doctor Leóncio Martínez director general de coordinación de oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración es por la cuenta de twitter que dice inami pero es inm para tomar protesta al licenciado Octavio García como titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Durango y vean la foto ándales yo que él híjoles yo que él ya me andaba haciendo el estudio ojalá ojalá no no sea más que el susto de un rato de decir hoy lo vi pero qué bueno que no me contagié esto es lo que ha anunciado el gobernador de Durango hace unos días el pasado viernes te conté un caso y qué tremendo caso una doctora esto fue en Huamuxtitlán en Guerrero Huamuxtitlán Guerrero la directora del hospital básico comunitario de Huamuxtitlán de nombre Melida salió de trabajar se quedó de ver con su hermana se fueron a un restaurante a comer de allí iban para la casa de la directora del hospital ambas iban en un vehículo en un vehículo y en eso son interceptados por otro vehículo salen dos personas al menos dos personas armadas y van y le disparan directo a la directora del hospital la hermana queda ilesa te platiqué este caso porque sobre todo en el contexto de violencia de Huamuxtitlán y muy soy muy breve porque ya le dediqué una gran parte en el lugar hace unos unos meses un par de meses policías fueron acusados por habitantes de secuestrar y matar a un joven bueno el jefe de la policía ya está detenido y está acusado de ese homicidio llega la policía estatal y los habitantes acusan a la policía estatal de haber también desaparecido a otros jóvenes presionan tanto que echan a la policía estatal llega la guardia nacional y estando la guardia nacional ocurre un crimen de este tipo los pobladores si bien no acusan de agresión a la guardia nacional si lo que están pidiendo es paz que alguna corporación les garantice seguridad hasta allí se había quedado la historia que de por si era impresionante lo que les ha estado pasando en Huamuxtitlán ahora me he sorprendido aún más la secretaria de la sección 32 del sindicato nacional de trabajadores de la salud Beatriz Vélez asegura que se ha puesto en contacto con personal del hospital básico comunitario de Huamuxtitlán y lo que le han dicho los trabajadores es que creen que el asesinato es producto de inconformidades de malestares de enojos de pobladores que han perdido familiares en ese hospital por casos de COVID-19 dicen es que nos están amenazando la situación en el hospital la presión por parte de los de los habitantes es tremenda es muy fuerte nos están acusando no les gusta como este hospital de Huamuxtitlán no está apropiado para COVID-19 entonces si reciben a alguien con COVID-19 o con posible casos de COVID-19 los tienen que trasladar a los hospitales de Tlapa de Chilapa y de Chilpancingo y eso es lo que no quieren los pobladores según ha explicado la secretaria del del sindicato eso no quieren los pobladores y eso es lo que les ha molestado y creen entonces que este crimen es producto de la molestia de pobladores porque se están llevando los enfermos a hospitales a otros lugares que es lo que ha ocurrido se han ido a un paro parcial en este hospital parcial porque han suspendido las labores con excepción de las labores de urgencias ahí si siguen atendiendo y han pedido a la fiscalía a la fiscalía estatal que como parte de la línea de investigación incorporen las amenazas las agresiones el pues si las agresiones de los habitantes hacia los trabajadores por esta circunstancia que no se vea nada más como como o que que no se lleven las líneas de investigación a otro lado sino que también se incluya esta posibilidad que difícil caso que difícil situación por la que están pasando en Huamuxtitlán por varios sentidos para cerrar para ya como el último tema antes de leer los comentarios de todos ustedes quiero mostrarles un documento quiero que veamos esta es una carta que le han mandado al presidente Andrés Manuel López Obrador son colegios de México son asociaciones de doctores aquí está muy probablemente esperemos que sí este tema llegue a la conferencia matutina dentro de unas horas les cuento de qué va porque en verdad es bastante impresionante lo que está sucediendo el pasado fin de semana bueno no un poquito antes murió un político un ex diputado y un ex dirigente de un partido político de Chiapas murió por COVID-19 identificado como Miguel Arturo Ramírez López dicen que es muy conocido que concentraba mucho poder o llegó a concentrarlo con muchas palancas y la hija la hija denunció a el médico especialista en urgencias de un hospital público de Chiapas lo lo acusó de abuso de autoridad por bueno no sé bien cómo quiere articular pero molesta por o haciendo un señalamiento de 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 que probablemente eso detonó en el fallecimiento de su de su padre de este político local Chiapaneco lo detuvieron y hubo una ola de indignación sobre todo de la comunidad de médica por esta detención han acusado que se trató de una detención violenta abusiva ilegal que hay hostigamiento estigmatización amedrentamiento se criminaliza se criminalizan o se pretenden criminalizar los actos médicos sin previa investigación que hay en realidad un abuso de poder no del médico detenido sino por parte de los políticos por presiones políticas lo detuvieron injustamente incluso estos estas asociaciones de la carta que te mostré dicen que pues hasta los mismos doctores tienen que trabajar con las instalaciones que tienen con el equipo que tienen se exponen por no contar con lo que les gustaría tener pero están al frente de batalla apoyando a la gente que tiene covid a salir y encima de eso que si por alguna carencia una deficiencia los terminen encarcelando pues dicen pues no aquí vemos un abuso hacia y una ofensa hacia hacia los médicos esto es lo que ha ocurrido detuvieron a Gerardo Vicente Grajales Yuca médico especialista en urgencias tras el fallecimiento de Miguel Arturo Ramírez López en el hospital de especialidades vida mejor del instituto de seguro social de los trabajadores del estado de Chiapas la carta ha sido firmada por varias asociaciones vimos que eran un montón algunas de ellas es la asociación mexicana de cirugía general el colegio de medicina interna de méxico la sociedad mexicana de medicinas de emergencias las federaciones mexicanas de colegios de especialistas en cirugía general y de colegios de anestesiología y la asociación de medicina de urgencias y desastres de méxico esto es lo que le ocurre al doctor al doctor detenido preocupante historia preocupante historia y ojalá llegue el tema de la conferencia matutina para que luego en ocasiones nada camina hasta que se abordan en la conferencia matutina y aparecen en pues quizás la transmisión en el ejercicio con más audiencia en el país a esa hora y es hasta que los engranes empiezan a trabajar ¿cómo ven todo esto? tremendo todo esto todo todo absolutamente todo leo comentarios de todos ustedes buenas noches quiero agradecerles por cierto no olviden reventar el botón de like que se haga una bonita costumbre de reventar el botón de like quiero agradecerles a Rubén Juárez el suscriptor destacado José Mora Liliana Gary Maggie Santana por sus apoyos por sus superchats a los miembros de este canal muchísimas gracias gracias por su apoyo ya el primero de agosto estaré informando sobre el tema de las membresías para quienes quieran apoyar el nuevo proyecto de este canal que es ni más ni menos que la maestría en periodismo político a empezar en octubre ya estaré informando a detalle gracias a Fernando Ávila dice Capo queremos otro moderador escribe anda ya están peleando con Zeus pero si no entiendo como como quieren pelear con a ver cuenta les voy a pasar el teléfono de Zeus para que ahí aclaren todas le llamen y aclaren todas las es cierto saludos a Zeus Enrique de Lozoya pasamos a los médicos y especialidades a ver que pasamos vaya periodismo a ver a que más pasamos vaya periodismo dice Enrique Aramburo Aramburo bueno pues si quieres nada más hablo de Emilio y Lozoya nada más hablo de Emilio y Lozoya no para nada aquí pasan muchísimas cosas te atanca ya Karin Fiu Dende Negro Capo salúdame me tocó hacer guardia en palacio y eso por qué Cancún apoyándote cabrón saludos saludos capo de Hawaiian Gardens California Arturo esa playera en la esquina interior izquierda de la pantalla vas a asalar tu canal esquina izquierda ándales playera de la esquina izquierda no sé de qué me hablan hay un fantasma o qué Magdalena saludos desde Guanajuato hay que cuidarse después ya no se puede hacer nada Acafo a mí me gusta y lo disfruto Tatanka es que Zeus no está ah porque no está Zeus Fernando Ávila dice Karin no Zeus no vino pero necios varios Gerardo Aispuru se enfermó en la fiesta de Guanajuato la mexicanita Caporal estuve escuchando como siempre gracias por tu excelente información gracias a ti el terrible Caporal saludos soy nuevo saludos al terrible y Mariela saludos Capo desde Los Ángeles no sé por qué YouTube ocultó este comentario de Roque dice cuídate mucho la justicia está llegando gracias a Dios Samuel es el mejor presidente del mundo ejemplo para las naciones como se debe gobernar un país apoyo total al obrador cero corrupción gracias a Gris saludos desde Guanajuato Magdalena Zeus no vino dice Fernando hola Capo muchas gracias Celeste ¿quién es ese Zeus? dice Zeus Martínez otro Zeus Capral vino Zeus y ahí está Zeus Martínez buen horario dice Teniente ándale el buen horario pues ya es bastante tarde a ver a ver a ver aquí hay alguien que se quiere pasar se quiere hacer el chistoso vámonos José Ramírez Aramburo dile a tu mami que ya llegue ¿de qué están peleando? saludos hasta Orizaba Ignacio saludos hasta Ciudad Valle San Luis Potosí Julio porfa Capo no lees mi anterior felicidades por tu programa gracias María dejen su ego y sea y sea quien sea el moderador para mí ya no sé gracias Capo salud salúdame hasta Phoenix Gerardo saludos a Berta eh Tere a mí también me gusta el horario Tere no ya es muy tarde en la lista de integrantes el caporal es prista dice Albert saludos a todos desde Potrero de Llano municipio de Álamo Veracruz saludos a Jorge por fin de regreso Eder ya me voy ya últimos comentarios Capo ¿sabes si en los consulados en Estados Unidos venden el cachito? tengo entendido que no habían podido resolver eso ya no supe si lo han hecho en los últimos en los últimos días pero había quedado prácticamente descartado señor Ramos saludos Capo desde Córdoba Veracruz familia Ramos a Caponeta dice Caporal el hecho de que se mediatice tanto el caso de Rosolla puede romper el debido proceso pregunto por las filtraciones del caso a los medios existe la posibilidad depende de qué es lo que se filtre saludos hasta Phoenix Gerardo ¿cómo está Caporalito? bien gracias Jorge saludos a dormir Nelly si a dormir gracias por su like mercy no olviden reventar el botón de like Javier García ¿en qué quedó lo de la presa? acordaron que sí se va a dar sí van a dar agua pero van a ir revisando bien las fechas y los ciclos para que no haya ningún ninguna ninguna afectación me dice excelente horario para Mexicali sí todavía son dos horas menos gracias por tu noticia era imparcial muy acertado gracias a Joe Morgan Fertinal salpica a Salinas Pliego Alexa pues ya lo ha salpicado el punto es que lo ha salpicado en cuanto al periodismo nos ha contado el punto es que ahora se traduzca en una situación penal y me quedé leyendo aquí un mensaje de Wolf of Caladrin que YouTube no sé por qué lo ocultó ahorita lo cacho muchas gracias Duende Negro yo si quería ganarme el avión señor Ramos excelente noche gracias Omar que fue excelente la forma de la noticia no cambios saludos desde Hidalgo Alex el juez Garzón no va a perder el caso de los hoy es muy astuto Arely yo creo que si quieres comprar un cachito le puedes mandar dinero a tus familiares y que lo compren acá sus cachitos para la rifa saludos a Chela Pérez de parte de Marco de Marcos Pérez hoy no vino Santiago Salinas ya pidió la nacionalidad española Pati saludos desde León Guanajuato Chuchi iré a Tijuana a comprar cachitos de lotería quien quiere Andrés saludos capo gracias por la información si le puedes cantar las mañanitas a mi hija Diana que hoy está cumpliendo años cantarlas no hicieron acordar de Vicente Fox pero si mandarle un gran saludo ahí dice Diana me imagino que es Diana Diana muchísimas felicidades muchas felicidades excelente noche Teresa excelente noche los boletos no se pueden vender comentaron en la mañanera me imagino que querías decir revender saludos desmañanándonos Pablo capo hoy en la mañanera dijeron que no se pueden vender en Estados Unidos ah ok si si es cierto si es cierto y ya lo habían aclarado antes y si es cierto lo reiteraron hoy en la mañanera voy manejando no te vayas saludos desde Seattle no si hay que ir a dormir y la recomendación pregunta Morenita Vskaya vámonos a dormir esa es la recomendación señor Ramos saluda a mi esposa Cintia por favor GBI pardo sale capo me voy a dormir saludos hasta todos saludos saludos a Fernando Ávila saludos a todos muchas muchas gracias nos vemos nos vemos mañana se va a poner bueno mañana 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 tendremos un día con muchísima información así que muchas gracias y como siempre no se les olvide no se les olvide se los agradeceré muchísimo reventar el botón de like nos vemos chau 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 Gracias.